Hace dos años Mike Salvador ingresó a la clínica de quemaduras infantiles a causa de haber sufrido una quemadura de segundo grado profundo en su brazo izquierdo y parte de sus piernas. A pesar de las cicatrices que este accidente le dejó, hoy a sus cinco años de edad las ganas de vivir y de jugar aún siguen latentes, como todo niño, mientras su madre no relata cómo sucedió este hecho y lo que le tocó que vivir. Carolina Salvador nunca imaginó que dejar la olla con agua caliente en el patio se convertiría en una tragedia. No nos dimos cuenta en qué momento él estaba ahí en el patio, pues iba caminando de retroceso cuando dio con el agua y entonces cuando sintió lo caliente porque cargaba una pantalón de pie, pega el brinco y entonces cae dentro de la olla de agua caliente. Pues al intentar él salir por su propia cuenta y mete la mano para poder salir, fue entonces que parte del cuerpecito se le quemó. Debido a lo ocurrido, el 47% de su cuerpo se encontraba quemado y su estado era crítico. Después de que salió del estado en que estaba, pues lo trasladaron ya en el área de pacientitos quemados del hospital, ¿verdad? Y entonces lo tuvieron ahí como un mes en el área de aislamiento porque aún seguía su estado, aún seguía mal, ¿verdad? Y entonces estuvimos total en la clínica ya en la unidad de quemaduras. Estuvimos por tres meses, tres meses exactos. Y fue muy dura la situación, ¿verdad? Y hasta hoy en día pues no olvido de esos momentos, de esos días que él batalló y luchó con su vida. Para recuperarse de este dolor físico y emocional, Mike tuvo que recibir clases de fisioterapia, donde realizó varios ejercicios para estirar la piel, para mantener la fuerza y resistencia y así mejorar la circulación de los tejidos. También recibió apoyo psicológico junto a su madre para que ambos pudieran vencer este trauma. Obviamente los niños se vayan afectados, tanto emocionalmente, ¿verdad? Como físico, ¿verdad? Porque obviamente van a perder su autoestima porque van a ver las cicatrices, que eso sí no lo podemos evitar. Entonces es donde trabajamos con psicología, ¿verdad? Que ellos se vayan aceptando las secuelas. Y obviamente está la psicóloga con la que manejan, platican y todo. Incluso en el área de curaciones se les explica con muñecos, ¿verdad? Cómo es que ellos van a ser curados y después ellos curan a los muñecos para que vayan interactuando y no sea algo nuevo completamente para ellos. La clínica de quemaduras infantiles del Hospital Roosevelt le da seguimiento a los niños que egresan de la unidad de quemados, la cual cuenta con un área de costurería en donde elaboran con máquinas de coser los trajes de presión, que sirven para afirmar la cicatriz y la piel no se arrugue, al igual que el taller de órtesis. Aquí hacen las máscaras de uvex, que se fabrican a partir de moldes de yeso y luego pasan por un horno para su fundición. Al final quedan a la medida del rostro del paciente afectado, el cual los protege del sol y ejerce presión en la cicatriz. Esta clínica atiende a 185 pacientes al mes y al año a 2.200, de los cuales el 70% de los casos son quemaduras por líquidos calientes. Nosotros no recomendamos que utilicen cualquier tipo de cremas porque en el momento puede causar más daño. Hemos tenido casos, incluso han colocado cal y la quemadura fue más profunda. Entonces siempre nuestra recomendación siempre va a ser primero la evaluación inicial.